Hola amiguitos, ¿cómo están? Ay, desperté mis perritas en querer. Vamos a seguir haciendo más problemitas. En este video encuentras concurso primario y secundaria 2019, etapa 4, secundaria 1, o primero de secundaria. La etapa 4 fue lo que llamamos tipo olimpiada, para prepararse para la onmaps, en este caso. Entonces, eran 5 problemas. Los primeros 2, ya los revisé en el video de primaria, porque estaban compartidos. Entonces, solo voy a revisar los siguientes 3. El problema 3, 4 y 5, que aparecían en parte en segundo de secundaria. Entonces, date la vuelta por más videos. Ok, ¿cuántos números menores que 2019 son múltiplos de 3, pero no de 5? Un pequeñísimo detalle, dice menores. ¿Sí? Entonces, a 2019, si lo divides entre 3, esto da 6 sobre 2, 1, 7, 0, 9, 3, son 673. Eso quiere decir que hay 673 múltiplos, desde el 3, que es 3 por 1, hasta el 2019, que es 3 por 673. ¿Cómo le hacemos? Entonces, como quieres que sean menores, vamos a considerar únicamente 672. ¿Sí? 673 es de hecho 2019, que no es menor que 2019, es igual. Ok, estos son los múltiplos de 3. ¿Cómo sabemos cuáles de esos son de 5? Puedes hacer dos cosas. Podrías dividir 2019 entre 15, para saber cuáles son múltiplos comunes de 3 y de 5, o, como ya lo dividiste entre 3, puedes tomar este número de aquí, 672, y dividirlo entre 5. Es lo mismo, porque si lo divides entre 3 y luego entre 5, como 3 por 5 son 15, pues es el mismo resultado. Y esto da 1, 3, 4, y el residuo no importa tanto. ¿Sí? Entonces, son 673, que son múltiplos de 3, incluyendo los que son múltiplos de 5, y 134, que son múltiplos de 3 y de 5. ¿Qué tenemos que hacer? Pues restarlos. 673 menos 134 es 9, así que van a ser 4. Ahora son... No, son 2, ¿verdad? Son 2, ¿sí? 2. Son 2, son 2, entonces aquí son 8, aquí van a ser 4, entonces ahora son 3, y aquí siguen siendo 5. ¿Sí? Entonces la respuesta es 538. De nuevo, la pura respuesta no es lo más importante. Por ejemplo, las personas que escribieron 539, tienen 6 de los 7 puntos. ¿Sí? Únicamente no observaron esto, pero hicieron todo lo demás de manera correcta. ¿Cuál es un procedimiento que muchas personas intentaron y realmente no funciona? Es generalizar a partir de un número que no es múltiplo de ambos. Si tú lo intentaste generalizar a partir de, por ejemplo, los primeros 30 números, o los primeros 90 números, o los primeros 300 números, está bien. Debes poder llegar al resultado. Pero si tú lo quisiste generalizar a partir de los primeros 100 números, entonces está mal. Porque los primeros 100 números van a incluir una cantidad distinta de múltiplos de 3 a los siguientes 100 y a los siguientes 100. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en 100 no terminas en múltiplo de 3. Entonces, estos de acá son al mismo tiempo múltiplos de 3 y de 5. Entonces, fijarte en ellos sí te garantiza cierta repetición. Trabajar con estos, con 100, digamos con 50, que es múltiplo de 5 pero no de 3, con 200, esos no te lo garantizan. ¿Sí? Lo que ocurre en los primeros 50 no se va a repetir cada 50 números. Pero lo que ocurre en los primeros 30 sí se va a repetir cada 30 números. ¿Sí? Entonces, es una nota bastante importante. Vamos al problema 4. En el problema 4 hay un pequeño detalle, este, que es muy común cuando ponemos un problema como este. Entonces, a un club asiste un grupo de amigos, 9 de ellos practican natación, 8 tenis y 7 esgrima. Este, 5 practican natación y tenis, 4 tenis y esgrima y 3 que están en esgrima y natación. Y además hay 2 que están en las 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el pequeño detalle que ocurre con frecuencia en estos problemas? Ahm. Las personas se repiten. ¿Sí? O sea, el problema no era que sumaras 8, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. ¿Sí? Las personas que practican los 3 deportes, pues incluye a una de estas, incluye a una de estas, incluye a una de estas. ¿Sí? Entonces, la manera yo creo más sencilla y al mismo tiempo más gráfica de resolver estos problemas es con lo que llamamos un diagrama de Benny, que es hacer estas bolitas. ¿Sí? Si empezamos, si intentamos empezar de afuera hacia adentro va a ser muy complicado porque justo es lo que no sabemos, no sabemos cómo se empiezan las repeticiones. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar colocando aquí el número 2 porque este está en la intersección de los 3 círculos del círculo de natación, del círculo de tenis y del círculo de esgrima. Y eso quiere decir que hay 2 personas que practican las 3 cosas al mismo tiempo. Ahora me puedo intentar ir hacia afuera. En esta lunita de aquí, esa de ahí, están las personas que practican natación y esgrima. natación y esgrima son 3. Pero ya hay una, ya hay 2, perdón, que practican las 3 cosas. Está contada ahí. Entonces, hay una persona que practica natación y esgrima, pero no tenis. Y junto a las 2 personas que practican natación, esgrima y tenis, obtenemos 3 personas que practican natación y esgrima. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo con todos. Este, de este lado es tenis y esgrima, que son 4, como ya tenemos 2, aquí van 2. Y de este lado es natación y tenis, que son 5, como ya tenemos 2, aquí escribimos 3. Y entonces, ¿qué hacemos? 9 practican natación, pero yo ya tengo 3, 2, 1, que son 6. Entonces, aquí van 3. ¿Sí? Hay 3, hay 9 personas que practican natación y hay 3 que solo practican natación. ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos lo mismo con todos. Tenis son 8 y aquí van 3, 2, 2, que son 7. Entonces, aquí hay 1. Y esgrima son 7 y aquí hay 2, 2, 1, que son 5, para 7 son 2. ¿Sí? Entonces, ya nomás hay que sumar todo. Una manera muy sencilla, pues, es acordarte de la información que ya tienes. Por ejemplo, esta, que es como la bolita más grande, son 9. Entonces, ya tengo estos 3 números volando, que son 1, que son 10, 2 y 2, 14. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como en todos los problemas, la respuesta 14 era importante, pero no es lo más importante. ¿Sí? Que nos digas cómo es que se dan estas intersecciones, cómo le hacemos para usar estos números que tenemos para encontrar el total de las personas. Eso es lo que queremos ver. ¿Ok? Ok. En el triángulo de la figura, AB igual a BC, los puntos K y L se han marcado en los lados AB y BC, respectivamente. Este, de forma que, estoy escogiendo un color. De forma que AK igual a KL, AK igual a KL, y por eso tiene esa bolita de ahí, igual a LB, y del otro lado, KB igual a AC. ¿Cuál es la medida del ángulo ABC? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la medida que buscamos? A, B, C. Buscamos ese, el angulito de arriba. ¿Ok? Entonces, el problema ya está siendo estas marcas que nosotros hacemos con frecuencia. Estas bolitas están aquí, para decirnos que estos tres segmentos son iguales, y este palito, y este palito están ahí, para decir que esos dos segmentos son iguales. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que tenías que darte cuenta, y lo primero que te daba puntos en este problema. Como esto es un triángulo isósceles, el problema dice que A, B y C igual a ABC. Entonces, pues si de un lado lo partiste de una manera, del otro lado, pues va a quedar parecido, ¿no? Entonces, como aquí tienes bolita, aquí tienes bolita, pero estos dos lados son iguales, eso quiere decir que este es un palito. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa cosa tan sencilla, era la clave de todo el problema. Bueno, ¿por qué? Porque entonces, esta figura de aquí, la que es AKLC, pues ya sabemos que este ángulo es igual a este ángulo, porque es un triángulo isósceles, el ABC. Pero ahora, con esta nueva información, vamos a poder obtener que este de acá también es igual. ¿Sí? Porque la figura es una especie de papalote. ¿Sí? Entonces, son como dos triángulos isósceles pegados, si hacemos esta diagonal. Entonces, este es igual a este, este es igual a este, y son iguales. ¿Ok? O bien, haciendo esta diagonal, podemos ver por congruencia que son iguales. ¿Sí? Entonces, este tercer ángulo también es igual. ¿Qué es la otra cosa que hay que ver? Hay que ver que, entonces, hasta ahí ya llevamos, que serán como tres puntos del problema, tal vez cuatro. Luego, como es isósceles, este es igual a este. Y eso ayuda, pero no ayuda hasta que te puedes dar cuenta que entonces el naranja, que es así nomás, es igual a dos veces el que le pusimos un palito. ¿Cómo sabemos eso? Porque el naranja es exterior de este triángulo de aquí. ¿Sí? Es muy claro si giras un poco tu cabeza. Este, en el triángulo KLB prolongas el lado BL y este naranja es el ángulo exterior. Entonces, el naranja más el ángulo que le estoy poniendo un puntito suman 180, pero estos dos que tienen rayita más el puntito también suman 180. Quiere decir que estos dos suman lo mismo que este de acá. El exterior suma lo mismo que los dos interiores no adyacentes. Y eso, ahora sí, nos permite concluir el problema. Entonces, llegar hasta aquí ya eran, o sea, a lo mejor seis puntos. Porque entonces, el triángulo original es este, más dos de estos, que son este y este. ¿Sí? Le puedo poner alfa y esas cosas. Este, pero cada uno de estos son dos de estos, entonces esto es lo mismo que cinco de estos. Y eso es 180. Entonces, para encontrar uno solo dividimos entre cinco y nos da 36. La respuesta era 36. De nuevo, el chiste no era nomás decir 36, es poder decir que tiene que ser 36. La respuesta más común a este problema, este, fue la gente, que fue mucha gente, que dijo, esto es un ángulo de 90. ¿Sí? Si te fijas, no lo es, pero en ningún lado del problema dice que ese sea un ángulo de 90. Entonces, cuando tú haces esas cosas, cuando tú ves la figura y dices, este es un ángulo de 90, sin que esté justificado, o sin que sea un problema en donde lo requiere, lo que tú estás diciendo es, así como yo puedo ver que este es un ángulo de 45. Es exactamente lo mismo que estás diciendo. Es decir, este es un ángulo de 90, sin nada que te lo justifique, este, pues es lo mismo que agarrar el problema, verlo y decir, la respuesta aquí es 42, 41 y medio. ¿Sí? Es el mismo procedimiento porque no hay nada justificado. Esto de aquí fue una adivinanza basada en la figura, que resulta ser además incorrecta. ¿Ok? Ya se despertaron mis perritos. Tienen un conito, ¿los quieren ver? Están peraditas. Entonces, no asumas cosas que no están. O sea, siempre pregúntate por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Sí? Entonces, si tu instinto te dice, este es un ángulo de 90, tu, 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 tu astro interior debería estarte preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde lo dice en el problema? ¿No dice? Ten cuidado. ¿Sí?